Y ahí venimos de nuevo, para toda la raza guapanguera Y que levante la pulvadera Sabadito alegre, ya viene llegando Conocí unas ladies que están bien buenas, me están llamando Ya viene la banda, todos alterados Ya vienen pisteando, traen de la buena, pa' alivianarnos Las chicas gritaban, todas alteradas Solo falta un vato más desmadroso, ya voy llegando Se llegó la hora, para echar desmadre Déjenme presento, que si no lo hago, ya están chiflando Soy un vato desmadroso Me gustan las pielas, me encantan las viejas Me gustan las rodas, cuando ando pisteando Me gustan los antros, me encanta bailar Cuando bailo me divierto Todas las claritas, que están a mi lado Las calos pa'l lado, las calos pa'l otro Desde media vuelta, me vuelvo a empezar Y desde Tijuana Hasta Quintana Roo, compadre Sabadito alegre, ya viene llegando Conocí unas ladies que están bien buenas, me están llamando Ya viene la banda, todos alterados Ya vienen pisteando, anden la buena, pa' alivianarnos Las chicas gritaban, todas alteradas Solo falta un vato más desmadroso, ya voy llegando Se llegó la hora, para echar desmadre Déjenme presento, que si no lo hago ya están chiflando Soy un vato desmadroso Me gustan las pielas, me encantan las viejas Me gustan las rodas, cuando ando pisteando Me gustan los antros, me encanta bailar Cuando bailo me divierto Todas las claritas, que están a mi lado Las calos pa'l lado, las calos pa'l otro Desde media vuelta, y le vuelvo a empezar Soy un vato desmadroso Me gustan las pielas, me encantan las viejas Me gustan las rodas, cuando ando pisteando Me gustan los antros, me encanta bailar Cuando bailo me divierto Todas las claritas, que están a mi lado Las calos pa'l lado, las calos pa'l otro Desde media vuelta, y le vuelvo a empezar Y así se baila En la mixteca poblana De arriba morenos, oiga Desde media vuelta, y le vuelvo a empezar En la mixteca poblana Te va a empezar Gracias.